Mesa, siempre adelante con Mesa. Con estos sistemas de generación de energías renovables no convencionales, ayudamos a mitigar nuestra huella de carbono que dejamos por la realización de otras actividades por parte de la electrificadora Santander. Es un proyecto que es muy amigable con la naturaleza, es un proyecto que es pionero en la electrificadora Santander, y que nos va a ayudar a abrir nuevas áreas de negocio para poder ofrecer soluciones ambientales a nuestros clientes.